Minorías, el crimen está en aumento. Acaban de liberar a un criminal que mató a su novia de 113 puñaladas y un psicópata descuartizó a su pareja y la puso en el asador. Demonios, tenemos que hacer algo urgentemente. Propongan ideas. Quizás debamos romper una plaza. Gran idea. Sí, pero solo para llamar la atención, tal vez. No, denunciemos por violación a gente inocente. ¡Qué diablos! Excelente idea. Pintemos algún letrero violento. ¿Qué les parece si reemplazamos la letra O por la letra E? Gran idea, Millennial. Eso de seguro detendrá a los criminales. También podríamos escribir una canción. Y hacer una coreografía. Vaya, cada idea es más brillante que la anterior. Son las ideas más absurdas que he escuchado. Oh, el machito nos explicará cómo defender a las mujeres. Ustedes solo harán que el crimen siga aumentando. Explícame cómo alguien cometería un crimen luego de escuchar El Violador Eres Tú. Al criminal le chupa un huevo tu canción de mierda. Tal vez le vamos a acusarte a ti de violador para evitar más violaciones. Pero yo no soy un violador. Por algo te sentiste aludido. ¿Acaso quieres que te felicitemos por no ser un violador? Yo jamás dije eso. Yo creo que acusarte de violador detendrá a los verdaderos violadores. Así es, porque tenemos superpoderes. Tú no tienes superpoderes, Robin. ¡Es mi autopercepción! Si él siente que tiene poderes, pues entonces los tiene y ya. No es así como funciona la realidad. Estás enfermo de odio. ¿Por qué no me dejan proponerles una idea? ¡Qué bueno que al fin tengas una idea! ¿Es otra coreografía u otro graffiti? No, es una idea más eficiente. ¡Qué bien! Queremos escucharla. Metamos en prisión a los criminales. ¿Qué? Y no los beneficiemos más con leyes blandas. No puedo creer el nivel de fascismo que corre por tus venas, Batman. ¿De qué estás hablando? ¿En serio propones castigar a estas pobres víctimas de la marginalidad? Propongo recluir a los criminales para que no sigan violando y matando. Es lo más parecido a un discurso de Hitler que he escuchado. ¿Cuándo dijo eso, Hitler? No lo sé. En la Biblia, tal vez. Hitler no aparece en la Biblia. Claro, tú conoces la Biblia a la perfección porque eres un fanático religioso. Soy agnóstico, maldita sea. Acabas de mencionar la Biblia luego de tu discurso nazi. Jamás di un discurso nazi. El violador eres tú, Batman. No, los violadores están sueltos gracias a ustedes. ¿Cómo que gracias a nosotros? Ustedes están ocupados acusándome a mí en vez de lidiar con ellos. Superamigos de las minorías, mientras ustedes discutían, un sanjuanino degolló a su novia y ocurrieron otros dos femicidios en la provincia de Córdoba. Necesitamos una solución urgente. Bien, amigos, ¿qué les parece pintar una pared y escribir?